Le dije fuera, no merezco la pena En esta cárcel de metal, una de cálidos de arena Yo, que es lo que esperan Entre calle y acera, la movemos como Balbuena Es la realidad, no condena Piensa en el que dirán y te la clavan como Marco Sena Busco mi quimera donde el rico no cede El pueblo muere en la frontera Corre que vuelan, falla y te esperan Celebrando fracasos como si no hubiera un baño La hazaña en mi esquela Con Iñaki en este ritmo damos una tregua que hubo daña Yo, chivato el que calla Soy honrado, noble bello Un poeta ni un artista que no para hasta la meta He cambiado, sigo siendo el mismo Veo la ropa y le da Que trague vuestra peli, no quiero segunda parte En el barrio la traición, siempre he buscado un cobarde Le dije que me esperara, me dijo que me centrase Sabes que lo intento, pero esta vida me puede Intento cerrar los ojos cuando la presión me invade Ya solo soy yo mismo con la manada en el parque Rebuscando en el humo para poder encontrarme Nada de regalos, esa mierda no me vale Que si no es con sudor, aquí las cosas no saben Tirando de mi carro, soy Ibrahimovic con Suecia Quedándome en promesa, primo Nicolás Salenca Va